hola amigos del canal mira me encuentro aquí en Apoquindo y están fiscalizando las motos allá adelante hay dos grudas y están echando motos arriba los polis ahí me voy a acercar un poco más está la fiscalización espero no me quiten el teléfono hay uno salvo, otro que salvo aquí llegan dos motos requisadas allá adelante no lo había visto otro camioncito me voy a acercar un poco más aquí por lo menos no está la policía tres motos fuera de circulación qué les parece hoy día tocó la fiscalización Apoquindo con Manquehue ahí se salvó porque andaban todos sus documentos al día así que ya saben si quieren andar en Chile en moto todos los documentos al día es una ley